Con bronca por haber errado el penal Muchos aún se preguntan qué pasó entre Esielny, portero de Polonia y Leo Messi antes de errar el penalti Leo Pues fue difícil por la situación, la necesidad Y es que el propio Esielny lo ha revelado y no vas a creer lo que pasó A mí no me sorprende porque lo conozco Así es chicos, Esielny reconoció que bromeó con una apuesta con Leo Messi sobre el penalti que hubo en el Argentina-Polonia de este miércoles del Mundial de Qatar y que finalmente perdió porque pensaba que el colegiado no lo decretaría El árbitro neerlandés Dani McKellie no pitó la pena máxima inicialmente pero fue avisado por el VAR para revisar la jugada Esielny estaba convencido de que no lo señalaría y así se lo hizo saber a Leo Messi Hablamos antes del penalti y le dije que le podía apostar 100 euros a que el árbitro no lo iba a dar Así que he perdido una apuesta contra Messi Así lo dijo el portero de la Juventus que detuvo esa pena máxima al de Rosario después del partido Esielny admitió que no sabía si lo que hizo está permitido en la Copa del Mundo y probablemente pueda ser sancionado pero no me importa en este momento y tampoco le voy a pagar A él no le importan 100 euros Así lo aseguró Y es que el portero de la Juventus está en un estado de forma espectacular Es el tercer portero en la historia de los Mundiales que ha podido atajar dos penaltis en una misma edición Vamos a hablar ahora de la nueva marca que va a batir Leo Messi en el próximo partido en octavos de final contra Australia Y es que si no fuese importante ya el hecho de tratar de entrar entre los 8 mejores de Mundial Leo Messi alcanzará los 1000 partidos en su carrera deportiva No hay ceros de más No hay partidos en la playa Ni se cuentan los de las selecciones juveniles Ni siquiera los Juegos Olímpicos Solamente sumando los que disputó con el Barcelona El Paris Saint Germain y la selección argentina mayor La pulga llegará a esa cifra impresionante Que solo han logrado pocos en la historia Dependiendo de la rigurosidad de los datos Se pueden encontrar no más de 20 o 25 jugadores Que superaron los 1000 partidos en su carrera A lo largo de la historia Como detalle el único argentino que los superó fue Un fuera de serie como fue el defensor Javier Zanetti Quien entre talleres de escalada, Banfield, Inter y la selección Pasó de los 1100 partidos Rogerio Zeny, Iker Casillas y Gianluigi Buffon Están en ese grupo selecto Y los cuatro son arqueros Roberto Carlos, Xavi, Zanetti y Raúl También lograron algo impensado Para cuando un jugador arranca su carrera Y en actividad está Cristiano Ronaldo Una bestia desde lo físico Y dos años mayor que Leo Y Dani Alves Otro tipo que no se cansa de jugar Leo Messi con 35 años Tiene contrato hasta junio de 2023 Con el Paris Saint Germain Y seguramente los franceses buscarán renovarle Por una temporada más O incluso se habla de dos Los tres casos no serán renovées Pero más de dos casos no serán renovables